Fue así como durante la noche de este lunes, se registró la explosión de una pipa de gas LP, esto en la localidad de Cuesta Blanca, perteneciente al municipio de Palmar de Bravo, el hecho en un predio ubicado muy cerca de la Casa de Salud, hasta este punto acudieron cuerpos de emergencia, quienes solamente encontraron la unidad reducida a escombros, sin que se diera a conocer si hubo personas lesionadas y mucho menos pérdidas humanas. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 14 de abril. Y vámonos con la información, vamos a iniciar en el municipio de Tecamachalco, ya que dos sujetos agredieron al personal del sector salud en el Hospital General de Tecamachalco. El hecho se registró minutos antes de las 11.30 de la noche de este lunes, cuando acudieron a solicitar atención para un adulto mayor. Sin embargo, el personal encargado en ese momento, al seguir el protocolo, esto generó molestia por parte de estos sujetos, quienes causaron daños al inmueble, rompiendo cristales, para luego darse a la fuga. Este hecho generó la movilización de elementos de seguridad pública, quienes acudieron a tomar conocimiento de este hecho. Y ahora nos vamos hasta el municipio de Igualtepec, ya que lamentablemente campesinos encontraron flotando el cadáver de un hombre, esto durante la tarde de este lunes. Cuerpos de emergencia acudieron hasta este punto para confirmar el hallazgo. Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado realizó levantamiento del cadáver. Y finalmente fue identificada esta víctima con el nombre de Luis Gerardo Hernández Muñoz, de 23 años de edad, originario del municipio de Toxtepec, quien se encontraba reportado como desaparecido desde el pasado 8 de abril. Y ahora nos vamos a la capital del estado de Puebla, ya que durante la rueda de prensa de este día, el gobernador del estado instruyó a presidentes municipales para que impidan la instalación de comerciantes ambulantes. Además de los tianguis, pero vamos a ver sus declaraciones donde puntualizó que les da como plazo tres días. Quiero hacer un exhorto nuevamente a los ayuntamientos, a los gobiernos municipales, para que ejerzan sus funciones de reguladores de la vía pública en sus municipios, para que impidan el comercio ambulante. Ya no podemos permitir que se siga ejerciendo esta actividad con riesgos para los propios comerciantes y riesgos de contagios y riesgos de contagio para la gente. Entonces, les pido a las autoridades municipales que actúen en el ámbito de sus atribuciones para que limpien la vía pública, que no haya actividad comercial en la vía pública, que pueda ser, que pueda provocar aglomeración de personas, que pueda provocar contagio, que pueda provocar la sinergia entre personas que hagan de su roce un riesgo en la transmisión del coronavirus. Sí, el exhorto lo hago para que se cumpla en un plazo de tres días, tres días. No podemos dar plazos mayores, tiene que ser de manera inmediata. Y les pido colaboración a todos, respetando derechos humanos, respetando libertades, que ellos tengan diálogo con los comerciantes, tengan diálogo para poder limpiar las vías públicas de toda actividad de la cual puede haber un riesgo en el contagio de la pandemia. Entonces, les pido que este plazo sea de tres días a todos los alcaldes para que en sus municipios lo hagan. Y sobre los tianguis, claro que están prohibidos ya. Claro que sí. Ahora sí están prohibidos. Vamos a tener que ejercer funciones de autoridad para que con pleno respeto a derechos humanos, a libertades, hoy se privilegie la salud de las personas. Y vamos a finalizar esta cápsula en el municipio de San Salvador, Huizcolotla, para ser más específicos en la central de abastos, ya que se grabó a través de cámaras de videovigilancia el robo a un establecimiento. Se puede observar cómo el sujeto distrae a la empleada para luego llevarse el efectivo que tenían en la caja. ¡Suscríbete al canal! Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet, nuestras diferentes plataformas digitales. En este momento está apareciendo en pantalla el reporte que emite el Comité Municipal de Salud, en el caso particular de Tecamachalco. Según ellos, todavía no hay casos confirmados de coronavirus. Nuestro más sincero pésame a la familia del exregidor de Industria y Comercio, Gabriel Ornelas de la Luz. Que descanse en paz. Yo los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Les deseo un excelente día y nos estamos viendo muy pronto. Hasta pronto.